Y en otro contexto, le compartimos que hoy se cumplen dos días de búsqueda del menor de 11 años, quien fue arrastrado por el río Nejapa en Chiquimula. El pasado domingo se reportó la desaparición de dos menores de 8 y 11 años, quienes accidentalmente cayeron al río Nejapa, ubicado en Chiquimula. Los familiares de inmediato dieron aviso a los socorristas, quienes iniciaron con la búsqueda coordinándose en puntos estratégicos. Minutos después, rescataron al menor de 8 años. Fue trasladado de emergencia al hospital. La brigada nororiente se activa en lo que es el municipio de Chiquimulas, ya que se informa de dos niños que cayeron en un río. Inmediatamente se procede a labores, rescatando a un menor de 8 años, se traslada al centro asistencial y se procede a la búsqueda de otro menor de 11 años. Se está trabajando desde el domingo 29, lunes 30 y hoy martes primero, con la PNC, lo que es militares, brigada nororiente y apoyo de la municipalidad. Los primeros dos días lamentablemente dieron negativo y ahora seguimos en búsqueda del menor. Se estará viendo lo que es la vegetación con un dron. Hasta el momento no se ha localizado al niño de 11 años. Sin embargo, las autoridades continúan con la búsqueda, con la esperanza de encontrarlo con vida. Además, indicaron que se solicitó apoyo a las autoridades de Honduras, debido a que el río Lempa es límítrofe con el río de Guatemala. Sin embargo, ya han descartado que el niño se encuentre en el lugar. Con este se suman dos casos de menores arrastrados por las fuentes corrientes de agua. El caso anterior fue el del pequeño Anthony, de 13 años, quien fue arrastrado por el río Las Vacas y fue encontrado sin vida. Las autoridades hacen el llamado a los padres a supervisar a los menores si se encuentran en algún río, ya que debido al clima las lluvias pueden presentarse en cualquier momento y hacer que el río crezca, lo que puede provocar una tragedia.